Dice la leyenda que existe un árbol que posee poderes curativos incomparables. Y esa punta de flecha es la llave para encontrarlo. ¡Deténganla! Hola. Solo quería decirles que esto fue mal clasificado. ¿Se embarcan, muchachos? De todos los cruceros de la jungla que pueden tomar, este es, sin duda, el más barato. Pero también el más emocionante. ¡Cuidado! Voy a pasar. ¡Cuidado! Merodeadores. Nativos. Damas y caballeros, el momento que han estado esperando. La Cascada de Agua. Es la octava maravilla del mundo. Nos dirigimos río arriba, a lágrimas de cristal. Hay que asegurarnos transporte. ¡Rápido! ¿Hola? No es buen momento. Mi hermano y yo buscamos transporte río arriba. Por favor, váyase. Tengo mucho dinero. Si cree en las leyendas, debería creer en las maldiciones también. Me suplicará que regresemos. Estoy ansiosa por decepcionarte. Diez mil por llevarla ahí con vida. Muerta. Son quince mil. ¿Por qué muerta pagaría más? Muerta tendría que cargarla. Es más trabajo, señorita. Aquí vamos. Ay, lo siento, Frank. Descuide, buen golpe. No sé nadar. ¿Reservó un crucero en un río y no sabe nadar? El precio acaba de subir. El mito es real. 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 Gracias por ver el video.